Muy buenas familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos chicos y chicas un día más al canal. Bienvenidos a Spirit Tarot en donde, como siempre hacemos de manera muy clara, breve y súper concisa, más o menos, vamos a estar registrando, claro que sí, una vez más las energías que se están moviendo sobre vuestra persona de interés. Esa persona por la que sentís, ya lo sabéis, y a día de hoy, pues, oye, o no sabéis nada de él o de ella, o simplemente os habéis cansado, o vamos a ir más allá. No os está haciendo ni puto caso, ¿vale? Por el motivo que sea. Lo vamos a estar viendo. Sus emociones, sus pensamientos, sus acciones, las que va a tomar, las que no va a tomar, en caso de que las vaya a tomar sí o no, siempre y cuando las cartas, que son tremendamente chivatas, nos lo permitan, ¿vale? Las cartas son muy chivatas, pero realmente son simplemente una guía orientativa. Lo digo siempre, yo soy como el conservador. Únicamente, pues, registro eventos, pasados, presentes y posibles futuros. Sois vosotros o vosotras quienes os vais a encargar, pues, de abrir esos caminos o cerrarlos. Ni más ni menos, siempre a nivel orientativo. Son lecturas 100% generales para todas las personas, para todos los géneros, para todas las edades, ¿vale? Y bueno, para todos los signos y todos los elementos. Elementos de aire, de tierra, de fuego y de agua. Da igual que tu signo o el de tu persona, de interés o desinterés, incluso el elemento aparezca o no en la lectura, da exactamente lo mismo. Lo importante no son los signos, sino la historia que se está desarrollando. Y por supuesto, lo digo siempre, no son historias correlativas. Si quieres irte a ver una película o una serie de televisión, pues, te metes a HBO, te metes a Netflix, que hay, pues, cosas que te pueden gustar, ¿vale? Pero claro, vamos a ser muy honestos y muy sinceros. Aquí eso no va a estar, ¿vale? Con lo cual, aquí lo que te vas a encontrar seguramente te vaya a molar más y es mucho mejor. Y si no, dame tiempo. Ya lo verás. Espero que estéis muy bien. Yo me encuentro estupendamente bien. Y nada, espero que allí, pues, donde estéis y de la hora en que me estéis viendo, ahora mismo son las 10 y 25 del día 1 de noviembre del año 24, os encontréis muy, muy, muy bien. Yo me encuentro estupendamente bien. Y además, hoy es mi primer día de vacaciones, así que, oye, ¿qué quieres que te diga? Aquí estoy tocándome, pues, la Pandora, ¿no? Ahí tocándome los platillos. ¿Qué quieres que te diga? Lo ha dicho. Vamos a ver cómo están las energías de vuestra persona de interés. Contacto cero. Bloqueo, distanciamiento, geográfico, emocional. En algunos casos, ambos. Relación con derecho a relación a escondidas, que no os ha dado vuestro lugar, que a lo mejor, pues, vosotros no queréis un compromiso, o a lo mejor sí, vete a saber, ¿vale? Pues lo vamos a estar viendo. Como digo siempre, vamos a ver. Piensa en tu persona de interés. No me cruces brazos, no me cruces piernas, no me cruces absolutamente nada, ¿vale? Proyecta su imagen en tu cabeza. Recuerda que esto puede ser energía en modo espejo. Es decir, lo que yo voy a estar canalizando con las cartas son los pensamientos y las emociones de tu persona de interés hacia ti. Cómo te percibe en este momento, justamente ahora, a ti. Cómo percibe la conexión, la relación, lo que hayáis tenido, ¿vale? Da igual que haya durado un mes, un día, dos días, dos horas. A ver, dos horas ya esto es como un next, ¿no? Pero bueno, más o menos, ¿vale? Vamos a estar viéndolo. Son lecturas atemporales. No tienen fecha de caducidad. El momento en que lleguéis a ver este vídeo será el momento, a ver, vamos a ser honestos, en que os dé la real gana. Eso, lo primero. Y lo segundo, pues básicamente será el momento en que hay un mensaje para vosotros, ¿bien? Habéis sido, pues, guiados a ver este vídeo. ¿Eh? Claro que sí. Y bueno, seguramente, oye, yo no te puedo promete que toda la lectura vaya a estar resonando contigo porque es una lectura general. Para eso ya hay otra dinámica de lecturas personales. Pero bueno, si has llegado hasta aquí, seguro que algún mensaje tiene, pues, que ver con tu situación actual y tu persona de interés o de desinterés. Coge única y exclusivamente lo que te resuene y lo que no, déjalo ir a otra persona, sea del signo, del elemento, del género, de la edad, que sea, porque las energías no tienen género, le puede servir, ¿vale? ¿Qué dices tú? ¿Le puede o no le puede servir? Claro que le puede servir. ¿Cómo no le va a servir? Pues lo he dicho, ¿vale? Aquí estoy yo y mi mini yo, que bueno, siempre me va a estar dando la razón. Venga, mazo en mano, mezclamos y cortamos. Claro que sí, como tiene que ser. A ver qué tipo de energía nos encontramos hoy. Venga, vamos a mezclar. Bien. Y vamos a cortar. Bien. Vamos a estar mezclando esto, rico, rico con fundamento. Venga. Vamos a hacer ya el corte, a ver el qué. Venga. Vale. Mira, por las cartas que estoy viendo, yo creo que la lectura de hoy puede estar prometiendo, ¿verdad que sí? Bueno, pues más o menos sería esto. Mira, aquí tenemos un 2 de espadas. Un elemento de aire. Ya sabéis, lo vuelvo a decir, los signos son relativos, ¿vale? Un géminis, un acuario o bien un libra. Una persona, o incluso pudiésemos estar hablando, como hay mucha agua también por aquí de por medio, y la luna, pudiésemos estar hablando de un cáncer. Fuertemente también un cáncer, un escorpio o bien un piscis, pero también fuertemente un cáncer. Una persona que se encuentra entre la espada y la pared, o más bien se encuentra entre dos decisiones. Esta persona, ¿vale? Yo no sé la situación que ha tenido contigo, pero a día de hoy es una persona que te está pensando mucho, que se está comiendo mucho, mucho, mucho la cabeza. Es una persona muy analítica, que le da demasiadas vueltas a la cabeza. Una persona que piensa mucho las cosas, no le gusta tomar responsabilidades y no sabe qué hacer, ¿vale? Porque si os fijáis en la carta, claro que sí, aquí tenemos a un personaje que está con dos espadas, tenemos la luna, y está pues con los ojos vendados, ¿no? Tiene una venda, no sabe qué hacer. Está entre dos aguas, está con las emociones muy dispersas, está entre sus emociones, ¿vale? Y luego lo que la cabeza le está diciendo. Sus emociones le están diciendo, toma esta acción. Mientras que su cabeza le está diciendo, no, 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 espérate, vamos a pensar un poquito más y toma la otra acción. Entonces, una persona bastante analítica, que seguía mucho por lo racional, que ahora mismo está sintiendo más de lo normal, pero no sabe qué hacer, está bailando entre dos aguas. ¿Habéis visto bailando con lobos? Pues esta persona baila con agua. Bailando con agua, básicamente es eso. Una persona que con este dos de espadas, pues va a tener que decidir, ¿vale? Ya sea que tome una decisión o tome la otra, aquí va a estar rompiendo con algo, ¿vale? Con la carta de la torre, por cierto, energía de Sagitario y de Aries, como la mía. Ahora, tu persona de interés tiene que tomar una decisión. Esa decisión puede ser avanzar hacia ti o quedarse donde está, pues con otras personas, con otras situaciones, lo que sea. Pero va a tener que dejar algo atrás si realmente quiere estar contigo. Pudiésemos estar hablando, pues, de otra persona. Haga lo que haga, por ejemplo, que ya lo estaremos viendo, pues seguramente, haga lo que haga, una de las dos partes va a salir perjudicada. O al menos eso cree él o ella. Esta persona se piensa mucho las cosas, ¿vale? No le gusta el estar, pues, teniendo responsabilidades y estar pensando cada dos por tres estas cosas. Esta persona por las noches llora. Te puede parecer que es muy, muy segura, pero yo te digo que esta persona por las noches llora. Y es precisamente cuando el mundo duerme, vale, vale, me vais a decir, es que yo trabajo de noche, es que no sé qué, no sé cuánto. Pues, ¿qué pasa? Claro que sí, trabajar de noche está bien, pero, oye, más allá de eso, pues, esta persona por las noches, cuando está, pues, en su zona de confort, en su cama, en su sofá, donde esté, que esté, ¿vale? Esta persona le da mucho al coco y no sabe qué hacer, le da demasiadas vueltas. Es una persona fría y muy, muy analítica. Vale, abrimos lectura. ¿Qué tenemos por aquí? Un rey de pentáculos. Vale, ahora entenderemos un poquito más esto. ¿Por qué? Vamos a ver. Esta persona, aquí hay dos vertientes. Punto número uno. Esta persona tiene una zona de confort y tiene que dejar esa zona de confort si realmente quiere estar con lo que le hace feliz. Es decir, contigo, que me estás viendo. Claro, yo puedo tener esto, puedo tener lo otro, puedo tener un buen coche, una buena casa, qué sé yo, ¿vale? Pero ser totalmente infeliz. Sí, de cara a la galería estoy aparentando, estar muy, muy contento o muy contenta, me da igual, aplicad a vuestra situación. Pero realmente, más allá de eso, es una persona que no tiene lo que quiere. ¿Y qué es lo que quiere? Me quiere a mí. Esto es lo que quiere y no lo tiene. Puede tener todas las relaciones que quieran, que quiera esta persona. Pero ninguna le va a estar cuajando, porque ninguna es vosotros. ¿Entendéis? Esto, punto número uno. Punto número dos. Puede ser, puede ser que este rey de pentáculos, Virgo, Tauro, Capricornio, elemento de tierra, ¿vale? Sea otra persona que tiene que dejar para venir hacia vosotros. Es decir, haga A, haga B. Aquí tiene una torre de cojones. Con lo cual, alguna de las dos partes, tú o la otra persona, si tu persona de interés lo deja, va a salir perjudicada. Y no sabe qué hacer, no sabe qué decidir. ¿Vale? Una persona que ahora mismo está con su cabeza que tiene muchos altos y bajos. Porque está unos días muy bien, otros días muy mal. ¿Vale? Con la rueda de la fortuna. Tanto es arriba como es abajo. Esta persona la vais a volver a ver. Ya os lo digo ya. Con la rueda del destino o de la fortuna. Me da igual. Aplícalo como quieras. Esta persona te va a estar regresando. Es como si esta persona estuviese dejando las cosas al azar. Bueno, pues al azar, y tampoco se equivoca mucho, el azar va a volveros a, no digo a juntar, pero sí que os volváis a encontrar. Eso te lo tengo que decir. Fíjate tú que esta persona con este siete de pentáculos, Virgo, Tauro, Capricornio, ha estado esperando muy mucho que vosotros pues la buscaréis. Pero vosotros seguramente no habéis movido ni un dedo, ¿vale? Ha tenido mucha paciencia y ha esperado mucho. Claro, cuando tú le quitas, lo digo siempre, la energía a la otra parte, esta parte, tu persona de interés, pues los primeros días se pasan muy bien. Pero luego, ¿qué pasa? Que empezamos a extrañar lo que teníamos y a valorar, pues eso que teníamos y ahora no tenemos, ¿no? Tenemos que perder realmente lo que tenemos para después valorarlo. Esta persona tenía que tocar fondo en ese sentido. Ahora está pues con las emociones totalmente desequilibradas, totalmente para arriba y para abajo y no sabe qué hacer. No sabe qué hacer. Fíjate tú, que en el pasado tomó decisiones muy, muy impulsivas. Fíjate tú, se pensaba que marchándose, alejándose, bueno, pues que básicamente teniéndolo todo con la carta del loco, elemento de fuego, Aries, Leo, Sagitario, fuertemente un Aries, y con la carta del nueve de pentáculos, elemento de tierra, Virgo, Tauro, Capricornio, esta persona se iba a comer el mundo. Básicamente es eso, se pensó que haciendo esto iba a olvidarse de vosotros, que la rueda del destino haría lo demás, pero ¿qué pasó? Que no, que no ha sido así, ¿vale? Una persona que es seguramente más joven que tú, una persona que se toma las relaciones a jauja, una persona pues que con este tres de copitas, pudiésemos decir que no quería pues que esa vida que llevaba anteriormente, seguramente y probablemente tú seas mucho más mayor que esta persona, porque aquí estamos viendo una inmadurez de la hostia a nivel emocional, porque esta persona actuó por impulso, si esta persona se alejó, tomó esas decisiones y demás, las tomó por impulso sin meditar, cosa que ahora está intentando su cabeza enmendar eso y tomar las, bueno, tomar mejores decisiones, de ahí que le cueste tanto con ese dos de espadas moverse y avanzar hacia ti, porque no sabe qué hacer, lo está pensando muy mucho, el problema es que ahora se lo está pensando demasiado, antes no lo pensaba nada, fue por impulso y ahora se lo está pensando demasiado, ¿vale? Actualmente, mira, esta persona, ¿cómo está actualmente? Actualmente está pues saliendo, conociendo a más personas, ¿vale? Con este tres de copitas, yendo a fiestas, yendo a eventos, yendo pues con sus amiguitos, con su círculo, ¿qué pasa? Que todas esas copas no le llenan, es que no le llenan. ¿Ha intentado olvidarte? Claro que sí. ¿Ha intentado que las cosas sigan su curso? También. Tú lo llevas mucho mejor que lo que ella, pero yo te digo yo que él o ella esto no lo está llevando bien, porque no te olvida y aparenta una cosa que realmente no es, porque por las noches esta persona cuando está en soledad llora y llora mucho recordándote a ti, ¿vale? Tomó muy malas decisiones, las tomó por impulso y bueno, pues ahora toca apechugar con aquello pues que se decidió, ¿vale? Se alejó de ti, distanciamiento emocional y además geográfico, con la carta del loco. Lo hizo por impulsividad, pues ahora toca joderse y apechugar, pues con eso, con la pechuga de pollo. Si antes le comías la pechuga a esta persona, ahora ya no le comes nada, ¿vale? Bien, aquí tenemos el as de espadas. El as de espadas. ¿Qué nos puede decir el as de espadas? Elemento de aire. Un acuario, un géminis, un libra. Vamos a clarificar todo esto. Venga. Fíjate tú que tu persona de interés cortó en seco la relación contigo, no te dijo nada y tú te quedaste... ¿Cómo te quedaste? Pues te quedaste como este nueve de bastos, ¿bien? Totalmente herido o bien herida. Tú aplicas según tu situación, porque aquí no hay género. Aries, leo, sagitario. Y te quedaste con cara de asco, te quedaste colgado. Piscis, escorpio, cáncer. Fuertemente, un piscis, un elemento de agua. Bien. Tú esto ya lo intuías, ya lo veías venir y decidiste escortar, ¿vale? Y alejarte un poquito. Entonces, esta persona... Claro, es que a ti te está viendo. Mira cómo te está viendo. Mira, yo te voy a decir una cosa. Esta persona sabe perfectamente que tú que me estás viendo tienes sentimientos aún por él o por ella. Aunque me digas que no, yo te digo que sí tienes sentimientos por él o por ella, ¿vale? No te digo que sean sentimientos amorosos. Puede ser, no sé, yo qué sé, sentimientos de asco, a lo mejor, o de rabia. Vete a saber. Bien. A ti te está viendo muy en tu lugar, muy en tu zona, muy pum, 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 y que no le vas a dar una oportunidad. Claro, esta persona vendría o querría venirte a hacer un ofrecimiento, un ofrecimiento seguro. Claro, lo bueno que tiene el paje de pentáculos... Vamos a estar viendo lo bueno y lo malo. Mira, lo malo del paje. Inmadurez, testarudez, juvenil, energía muy juvenil, pero eso es una máscara. Realmente el paje de pentáculos es alguien que viene a hacerte un ofrecimiento seguro, pero aún con cierta inmadurez, pero que claro, como es el pentáculo, el pentáculo son monedas, las monedas pesan, ¿no? Pues esto vendría poquito a poco, no vendría de ya para ya, ¿vale? ¿En el pasado? Bueno, pues en el pasado te dio migajas, ni más ni menos, te dio el tiempo que le sobraba. Esta persona venía buscando intimidad contigo, no venía buscando nada más con este caballerito de bastos, Aries Leo Sagitario, ¿vale? Y esta personita pues prefirió invertir más en él o en ella y a ti pues darte... Mira, es que yo lo siento mucho lo que veo. Esta persona únicamente te buscaba cuando tenía ganas pues de estar contigo, de tener intimidad y luego todo lo demás pues se alejaba porque te daba migajas, ¿vale? Entonces, ahora... Entre dos aguas, toma de decisiones. O me quedo con mi pasado, con lo que he hecho y apechugo, ¿vale? O bien voy hacia mi persona de interés que sois vosotros, le pido una oportunidad y celebro. Pero claro, ¿qué hago? Porque le he hecho daño a mi persona de interés, es decir, a vosotros o a vosotras esta persona os ha hecho daño, ¿vale? Lo que quiere, lo que fantasea, es esto, tener una familia con vosotros. No sé hasta qué punto lo habéis hablado, no sé si hablasteis de un compromiso, no lo sé. Pero aquí esta persona, lo que su cabeza le está diciendo es quédate en tu zona de confort, no vayas a perder lo que tienes o vete hacia la persona que realmente quieres, hacia este 10 de copas que sois vosotros porque con esta persona sabes perfectamente que lo puedes tener absolutamente todo. Pero claro, el problema es que anteriormente os ha hecho daño, os ha hecho daño y es muy consciente de esto, ¿vale? Bien, vosotros a lo mejor cuando esta persona venga decidís cortar y ya no queréis saber nada de él o de ella. Esta persona, mira, te voy a decir una cosa. Es muy, muy probable que alguien de la familia de esta persona se haya metido en la relación, en la conexión, llámalo como quieras, ¿vale? Esta persona sabe que se va a tener que enfrentar a esa otra persona para poder venir hacia vosotros y daros esto. O más que daros, pediros una oportunidad. Un ofrecimiento. A día de hoy, os espía. Pero aquí hay que tener mucho cuidado porque la otra persona con la que se fue tu persona de interés y lo hizo por impulsividad, también está muy pendiente a tu persona de interés y a más a más, también está muy pendiente a vosotros que estáis viendo el vídeo, ¿vale? Esto lo digo ya, tal cual. Esta persona, mira, es que esto es increíble. Esta persona, pues, en el pasado se priorizó él o ella, invirtió más en su economía, en su trabajo, en su zona de confort, en lo que sea, ¿vale? Vino a tener intimidad con vosotros, pero igual que vino, se alejó. Y se alejó, ¡pam! Sabiendo que lo podía haber tenido todo. Se alejó teniendo sentimientos por vosotros. Lo digo siempre, ¿y por qué se aleja? ¿Qué pasa? ¿Que es gilipollas tu persona de interés? Pues sí, bastante gilipollas. Porque priorizó más lo material que lo emocional, ¿vale? Esto a vosotros os causó un desequilibrio de la hostia y os hizo daño. No nos vamos a engañar. Vale. Ahora esta persona quiere volver. Pero claro, ¿cómo vuelve después de tanto tiempo? ¿Cómo vuelve? Porque si os pide una oportunidad a vosotros, como que no os vais a estar fiando muy mucho. Os tiene que demostrar muy mucho que realmente ha hecho cambios en su vida para que vosotros le deis esa oportunidad, ¿vale? Mira, aquí veo dos cosas. La primera, en el caso de que esta reina de espadas seas tú, tú le vas a estar diciendo cuatro cosas a tu persona de interés. ¿Bien? Y tu persona de interés pues va a estar ahí escuchando, muy atento, muy atenta a lo que le vas a decir. Sabe que es justo y sabe que se lo tienes que decir. En el caso de que esta reina no seas tú, puede ser que sea tu persona de interés que tenga que estar lidiando con este emperador, esta persona que se ha metido de por medio y ha estado interfiriendo en vuestra relación-conexión, ¿vale? Tu persona de interés en el pasado no supo qué hacer, no veía la solución, ¿vale? Puede ser que se dejara influenciar, pero decidió pues alejarse e invertir en lo suyo. Yo creo que se ilusionó muy, muy rápido contigo, pero aquí se interpuso alguien o algo, ¿vale? Y que hizo que tu persona de interés se alejara. Claro, a ti esto te dolió porque no te esperabas que... Claro, a ver, tú imagínate la persona en la que quieres, en la que confías y se supone que estás teniendo una relación y si ya se la has presentado a tu familia, hostia, imagínate que te venga sin comerlo ni beberlo, ¿vale? De un día para otro con este 10 de espadas. Aquí te engañó. Aquí tu persona de interés no tenía intenciones reales de quedarse contigo, ¿vale? Venía buscando una cosa, se alejó, prefirió pues invertir en él o ella misma, ¿vale? Mismo, tener pues otra persona, tener otra situación. Y a ti, pues esto te hizo daño, claro que sí. Y teniéndolo todo, pues se alejó, se alejó sin más y te hizo daño. Vale, aquí tenemos los amantes. Los enamorados, pero realmente es la carta de los amantes. Bien, yo ya te digo que aquí, pues tu persona de interés, y te lo digo muy claramente, tiene que estar entre tú y alguien más. Ese alguien más puede ser alguien de su entorno, a nivel familiar, a nivel de lo que sea, o simplemente de pareja. En el pasado se decidió por la otra persona. Ahora ha visto que seguramente ha hecho mal, ha obrado mal, se ha equivocado, las cosas no le han salido como él o ella pensaba. Esta persona, a más a más, esa tercera persona que interfirió le ha traicionado, si no ha pasado lo va a estar haciendo. Y claro, ahora pues tu persona de interés tiene que lidiar con esta persona, que a su vez esta persona la está espiando a tu persona de interés, a ver qué movimientos hace, a ver qué decisiones toma. Y además, pues esta persona está muy pendiente a ti. Esta tercera persona sabe de ti, sabe que tu persona de interés tiene sentimientos por ti y sabe que tu persona de interés no te olvida. ¿Vale? Pero claro, tu persona de interés lo que quiere es tenerte ahí o en el pasado quería tenerte ahí sin que tú estuvieses realmente ahí. Te pongo un ejemplo. Relación oculta. Es muy sencillo. Nos vemos, claro, junto con la carta de los amantes. Es que a vosotros, la familia, yo qué sé, ese entorno, esa otra persona con la, bueno, pues con la que se fue os tiene por los amantes, básicamente. Y a lo mejor vosotros os habéis visto inmersos en una relación a escondidas, oculta a tres y no os habéis dado ni cuenta. Esta persona os mintió, os engañó realmente porque os dijo que no estaba con nadie pero realmente ya tenía a otro alguien o se decidió por otro alguien o estaba entre tú y otro alguien. Y te ha vendido la moto, te ha vendido una imagen que realmente, pues no es así. Paje de copas. Fíjate que lo que te está ofreciendo es mierda. Es que es mierda. Es una persona que viene o venía buscando una cosa, te daba migajas y te ofrecía pues sus sentimientos a cuenta gotas. Fíjate que el paje de copas pues es esa energía inmadura, muy juvenil, que te encandila pero que realmente aquí, pues en la copa tenemos una sardina. O sea, esta persona venía a ratos a tocarte la sardina y luego se alejaba. Venía a tocarte la sardina. ¿Vale? Si no te gustan las sardinas también podía... Podría venirte a tocarte el churro. ¿Qué sé yo? Claro. Ahora mismo, esta persona pues se quiere alejar de toda esta situación y quiere cambiar y venir hacia ti pero es que no sabe si tú pues vas a estar creyéndole o no. Aquí tenemos, fíjate tú, el caballero de pentáculos y el mago. Esta persona te está manifestando fuertemente. Esta persona está manifestando un nuevo inicio, una nueva oportunidad contigo y una oportunidad estable porque el caballero de pentáculos es alguien que viene lento pero viene seguro. ¿Vale? A ofrecerte pues eso que quiere. Aquí viene entrando comunicación por parte de tu persona de interés hacia ti. Comunicación que viene de lejos porque esta persona puede estar pues viviendo en el extranjero, en otra ciudad, en otra provincia, donde sea, ¿vale? En las catacumbas, qué sé yo. Y bueno, esta persona pues está muy, muy... que tiene ganas de hablar contigo. Pero claro, con este 3 de bastos pudiésemos estar hablando que aquí hay dos cosas. O bien, hay alguien de su familia que está muy pendiente a ver qué hace tu persona de interés y se mueve y se comunica contigo, ¿bien? O bien, pues puede ser esa otra parte con la que se fue que está ahí... Ojito, ¿vale? Que os están espiando. Ya lo dejo ahí. Ya sea tu persona de interés o sea la otra parte. Pero esta personita quiere pues acortar esa distancia y hablar contigo. Lo que pasa que... Mira, fíjate tú que vosotros ya le estáis... Esto dirás, esto así, ¿vale? Ya le estáis dando la espalda a vuestra persona de interés. Aquí, vuestra personita está en otro sitio con seguramente alguien más y quiere hablar y entrar a hablar comunicación con vosotros. Quiere explicaros el qué de lo qué. Se siente mal. Puede ser también este emperador esa persona con la que está. Pero vosotros ya le estáis dando la espalda. Ya no queréis saber nada más de esta mierda. Básicamente es eso. Y tu personita pues no sabe qué hacer. Se lo piensa, se lo piensa, se lo piensa. Esto ya le pesa demasiado, ¿vale? Y está pues con la espada levantada o simplemente puede ser que tenga que estar rompiendo pues con ese rey de espadas que, bueno, le está causando pues toda esta situación. Pues que realmente esta situación se la ha ganado él o ella misma, ¿vale? Bien. Energías más fuertes que estamos viendo por aquí. Pues mira, tenemos un Aries, tenemos... Tenemos, tenemos, tenemos... Un Acuario, un Géminis, Aries Leo Sagitario, y esas serían las energías que a día de hoy pues predominan más, ¿vale? vamos a ver rápidamente las acciones que va a estar tomando. Venga. Hemos visto un poquito qué es lo que ha podido pasar y ahora vamos a estar viendo las energías, ¿vale? Las acciones energéticas que va a estar haciendo esta persona. Venga. Muy bien. Vamos a ver. A ver, voy a coger el mazo. Bueno, pues nada, vamos a ver. Mazo en mano, como siempre digo, ¿vale? Vamos a estar mezclando y vamos a estar cortando. No me cruces brazos, no me cruces piernas, no me cruces absolutamente nada. Piensa en tu personal interés, proyecta su imagen en tu cabeza, ponte una fotografía en físico, en digital, escribe su nombre, lo que quieras y necesites. ¿Qué? ¿Qué dices? Hostia, ya nos ha salido Leo. Ya nos ha salido Leo por aquí. Pues nada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué dices? Hola Leo, ¿cómo estás? Aquí. Bueno, bueno, si no tienes nada que decir por el momento, por favor, luego nos vemos. Solo quería saludar. Pues eso, hoy tenemos a Leo por aquí saludando, ¿vale? Venga, vamos a ver. Mezclamos y cortamos. Va. ¿Qué va a tomar esta persona? Venga. Vamos a cortar. Claro que sí. Venga. Como digo, a día de hoy, pieces, escorpio, cáncer, sagitario, una persona que está con las emociones totalmente desequilibradas. Esta persona está tremendamente sola o se siente muy sola o quiere estar sola, ¿vale? Un Virgo muy marcado, pero puede ser cualquier otro elemento de tierra, un Capri o bien un Tauro. Pero a mí me marca mucho un Virgo. Esta persona está solo o sola, totalmente con las emociones desajustadas, incluso pasando una depresión de caballo. Es una persona que está manifestando, pues, comunicarse con vosotros, pero el ego, el ego, si antes lo digo, antes sale, ¿vale? Le prima mucho. Es un quiero, pero no puedo. Es una persona que realmente está muriendo de ganas de comunicarse con vosotros o vosotras, pero esta persona por ego no os está buscando. Y fíjate que quiere comunicarse con vosotros y al final lo va a estar haciendo. Como he dicho, puede ser que tenga una depresión de caballo, que llore, que no esté bien a nivel emocional y que todo esto lo esté sanando. Os va a pedir ayuda, vais a recibir comunicación. Finalmente, esta persona va a estar soltando ese ego, se va a estar bajando un poquito de la moto o del burro. Por cierto, aquí puede haber alguien a quien le gusten mucho las motos, ¿vale? Por lo que estoy viendo. y se va a estar comunicando con vosotros. Aquí os va a estar diciendo que, bueno, básicamente, os va a estar explicando qué es lo que pasa, qué es lo que quiere, qué es lo que le gustaría, que a vosotros os ve estables, que os ve como la persona idónea para él o para ella, que aquí se ha metido de por medio la familia, que sois muy diferentes, diferentes formas de pensar, de cultura, de religión, diferentes formas de ver la vida, las relaciones, lo que sea, aplicad siempre a vuestra situación, ¿vale? Os va a contar qué o quién ha sido el encargado o la encargada de que esto se rompiera y se estancara, siempre hablando de la conexión que teníais en el pasado, ¿vale? Esta persona está manifestando un nuevo inicio desde cero como si nada hubiese pasado. sabe perfectamente que es muy necesario para que sus emociones se reajusten. Esta persona, mira, o va a estar perdiendo una casa o se va a estar haciendo un cambio de vivienda y es muy necesario que lo haga, ¿vale? Un cambio de vivienda, ¿correcto? ¿vale? Un cambio que le viene de vivienda o de vida. Pudiésemos estar hablando también un cambio de vida para poder sanar todo esto. Pero yo más que nada lo veo un cambio de vivienda porque me sale el Papa, me sale la carta del loco, me sale la muerte, me sale el equilibrio y la carta del mundo. Esta persona está manifestando una nueva oportunidad con vosotros y aunque no la queráis, esta persona va a estar haciendo un cambio de vida porque sabe perfectamente que donde está ahí no es. es que ahí no es porque le están haciendo daño, ¿vale? Hay personas que están interfiriendo muy mucho en la conexión con vosotros y sobre todo en la vida de esta persona. Claro, tu persona de interés va a estar dejando seguramente pues un compromiso a alguien a quien quiere mucho, ¿vale? O bien estar, o bien a ciertas personas las va a estar dejando atrás. Claro, te pongo un ejemplo. Tú imagínate, esto es muy sencillo, imagínate que tú tienes, qué sé yo, a tu familia con la que vives, un padre, una madre, en tu casa, pero de repente pues te enamoras, ¿vale? Claro, en un principio no lo ves porque no lo ves o no lo quieres admitir, no lo quieres ver, te quedas con esa familia, a tu persona que tanto te enamoras pues no lo ves y la dejas ahí tirada y luego pues te das cuenta de que todo esto cambia y que realmente sí que tienes sentimientos por esa persona, pero claro, para avanzar hacia esa persona pues hostia, hay que dejar algo atrás, hay que dejar una vida anterior, hay que dejar una familia anterior, unos padres, una madre, una yo que sé, pues una hermana, una prima, lo que sea, ¿vale? Un país, una ciudad, una casa, algo hay que hacer para llegar, ¿vale? a la otra parte. Vamos a ir más allá. Si esta otra parte, los padres, la madre, la hermana, quien sea, no está de acuerdo en que esto suceda, porque claro, tú imagínate, a lo mejor con esta persona que sea un padre, una madre o alguien con quien tú tienes un compromiso, rompes, le dejas con el culo al aire porque tiene que pagar ciertas cosas, tú tienes que pagar otras, pero claro, se siente engañado, engañada, y vas a dejar todo eso con esa persona, con esas deudas, división, pues de dinero, lo que sea, para irte con la persona que quieres. Realmente, claro, tienes que dejar algo atrás, hagas lo que hagas o te vas a estar haciendo daño a ti mismo o a ti misma, esta persona de interés, porque te estás en un lugar en el que no quieres estar con alguien que no quieres estar, ya sea padre, una madre, lo que sea, te estás autosaboteando los sentimientos que tienes, sea como sea, ¿vale? Aquí va a tener que cerrar un ciclo y dejar a alguien atrás para poder avanzar hacia ti. Correcto, avanzar hacia ti, ni más ni menos, ¿bien? Aquí seguramente muchos de vosotros, porque me lo marca mucho, habéis tenido una relación a escondidas o la familia se ha metido mucho y esto no lo sabíais o esta persona ya tenía una familia con alguien más y no lo sabíais, ¿vale? Yo lo que veo es que esta persona ya estaba con alguien y esto pues os lo ha ocultado muy mucho. Tú fíjate tu persona de interés, qué mentirosilla, ¿eh? Bueno, sea como sea, esta persona quiere una nueva oportunidad contigo, te la va a estar pidiendo. Puede ser que esto venga a escondidas, en oculto, de terceras personas que se han metido, o que de momento no te vaya a decir toda la verdad, que te digan a más una parte de la verdad. Yo aquí veo la justicia de por medio, ¿vale? dinero, dinero, documentos, Terceras personas que se han metido. Todo esto va a estar saliendo a la luz. Estas personas que se han metido, estas personas que, bueno, que aquí había una tercera persona metida también en la vida de tu persona de interés, que tiene sentimientos por ti, va a estar saliendo a la luz, te vas a estar enterando y de que tu persona de interés pues está solo o sola porque se está separando o se ha ido, bueno, o ha dejado o va a estar dejando a alguien más. ¿Bien? Todo esto va a estar saliendo a la luz. Molto bene. Vale. Vamos a ver. Vale. Y vamos a finalizar si os parece bien y si no, pues también. Con un mensajito pues del oráculo. A ver qué nos tiene que decir para hoy. ¿Qué te diría tu persona de interés? O simplemente ¿qué consejo te da el oráculo? Tu persona de interés te diría vamos a quedar y te voy a comer todo el churro. Por ejemplo, no sé. Venga, vamos a mezclar y vamos a cortar a ver qué mensaje tenemos para hoy. Venga, chicos. Venga, vamos a pegar el corte tal cual. Venga. Hoy tenemos Hada del loto rosa y dice así tiempo para el espíritu. ¿Vale? Hada del loto rosa tiempo para el espíritu. Bueno, yo lo que te diría es que cuando te enteres de que esta persona porque todo esto que ha hecho el porqué de todo pues va a estar saliendo a la luz ya sea porque te vayas a estar enterando por terceros o simplemente porque te lo diga él o ella cuando venga y recuerda que va a haber comunicación por parte de esta persona hacia ti. Estate tranquilito, tranquilita, no te pongas nervioso o nerviosa, medita bien las cosas y si te pide una nueva oportunidad tiene que ser muy clara ¿vale? y muy concisa recuerda que te va a estar contando o te vas a estar enterando de ciertas cosas que estaban escondidas, ocultas. En el caso de que sea tu persona de interés quien te lo diga te va a estar diciendo pues cosas a medias es decir te va a contar el que de lo que pero no te lo va a estar contando todo hay cosas que de momento no te va a estar diciendo ¿vale? Si te pide un tiempo pues sé consciente de ello de lo que te está pidiendo y si te interesa pues bien y si no te interesa también mándala a tomar por culo básicamente no hay que esperar a nadie ¿vale? Ya lo sabéis yo no soy partidario de esperar a nadie una persona que no te demuestra una persona que hace cualquier cosa pero no hace nada para estar contigo pues yo creo que no merece ni siquiera nuestro tiempo por menos el mío yo no estoy dispuesto a regalar ni mi tiempo ni mi trabajo a nadie ¿vale? Espero que os haya gustado la lectura que le des like activéis la campanita para futuras notificaciones para que os pueda seguir haciendo este tipo de vídeos que a mí me encantan y nada nos vamos viendo por el canal ¿vale? Un besazo y un fuerte abrazo gracias por vuestra atención y hasta la próxima retransmisión por cierto este domingo no os prometo nada pero voy a estar haciendo un pequeño vídeo en un pequeño evento que tengo por ahí con alguien a quien quiero muy mucho yo creo que os puede gustar ¿vale? y no sé estaros atentos por ahí porque yo creo que os puede gustar lo he dicho que vaya muy bien ¿vale? feliz viernes cuidaos muchísimo nos vamos viendo hasta luego María Ángeles espero tu comentario pero recuerda solo uno María Ángeles solamente uno cuídate que vaya muy bien que vaya muy muy bien hasta luego